Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has participado en un campamento de jóvenes? Me imagino que sí, yo también he participado en muchos y la verdad es que son lugares de mucha bendición, lugares en los que Dios se mueve de una forma especial y no sé a ti si te habrá pasado, pero a mí nunca jamás ha tenido que venir la policía a llevarme preso en un campamento. Sin embargo, a los jóvenes de la historia quisiero contar a continuación si les pasó esto. En 2018 las leyes para la religión en China se endurecieron de una forma especial. Antes de contarte esta historia, déjame recordarte lo siguiente. Es muy importante para nosotros que le des me gusta a este vídeo, que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, que actives la campanita y que compartas el vídeo con todas las personas que te sea posible para darles la oportunidad de conocer más y orar por la iglesia perseguida. El pastor Simón, un voluntario de Puertas Abiertas, estaba desarrollando un campamento con jóvenes en colaboración con una iglesia local. De repente, el segundo día la policía irrumpió en el campamento para tratar de averiguar qué era aquello y qué es lo que se estaba haciendo. El pastor Simón, gracias a Dios, consiguió convencer a la policía de que era algo inofensivo y simplemente se fueron de allí tomando los datos de todos los jóvenes que estaban participando. A pesar de que en esta ocasión las cosas terminaron bien para el grupo de jóvenes, algunos de ellos estaban muy afectados. Algunos estaban confundidos, otros estaban enfadados, otros estaban indignados y sencillamente no podían entender por qué, no estando haciendo nada que estuviese mal, la policía había interrumpido aquel campamento y los había obligado a marcharse a sus casas. El pastor Simón llevó a los jóvenes a la iglesia y estuvieron en una reunión en la que pudieron hablar sobre la experiencia de lo que había sucedido. Después de recapacitar unas horas, aquellos jóvenes confundidos, enfadados, indignados, terminaron por dar gracias a Dios por la oportunidad de incluso haber sido perseguidos por causa del Evangelio. El pastor Simón dio testimonio de que toda esta experiencia al final había resultado en un bien para los jóvenes porque aunque él hubiese estado, no sé, pues varios días dándoles todo un curso intensivo sobre persecución pudo más la experiencia que todo lo que él hubiera querido enseñarles. En los últimos años la aplicación de las leyes sobre religión en China se ha endurecido muchísimo por eso muchos líderes cristianos están buscando la forma de interactuar con los jóvenes para prepararlos para esta nueva realidad. Gracias a vuestra oración y a vuestro apoyo es que Puertas Abiertas está pudiendo formar parte de esta capacitación para fortalecer a los jóvenes y para prepararlos para esta persecución creciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!